Hoy yo quiero que tú sepas niña buena, quiero que prestes un poco de atención Es que quiero acabar con estas venas, que por fallar a la me destroza el corazón Para la gente tú eres una amiga, a quien aprecio con medida de proporción Más en mi adentro te llora mi alma herida, y te cuentan que eres dueña de mi amor Ahora que sabes la historia de mi pena, ya te he escuchado mi dolor en mi canción O me salvas ahora o me condenas, dándome ahora tu decisión Ya sabes mi pena, regálame tu amor Estoy cansado de esperar, espera mi amor tu decisión por favor Ya sabes mi pena, regálame tu amor Dime que si, dime que si, reina del alma, te quiero con gran fervor Ya sabes mi pena, regálame tu amor El vení solo está cantando, solito está fregonando Ya sabes mi pena, regálame tu amor ¡Ey, la saca! ¡Buena, Roberto! ¡Bota la caña! Regálame tu amor Regalame tu amor Y nos vamos a la chastra Ya sabes mi pena Regalame tu amor Que tu a mi me traicionaste Solita tu te engañaste Ya sabes mi pena Regalame tu amor Estoy cansado de esperarte Dame amor tu decisión por favor Ya sabes mi pena Regalame tu amor Dime que si, dime que si Regalé el alma Me quiero con gran fervor Ya sabes mi pena Regalame tu amor Que te lo voy a curar Regalame tu amor Regalame tu amor Regalame tu amor Regalame tu amor ¡Gracias!